Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Veigar Hechicero Blanco y empecemos, como siempre, por lo grito de guerra. El baile, y la risa, vamos a los hechizos, aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es, la Q, la W, la E, otra Q, los outtags, otra Q, perdón, otra W, otra Q, y la R. Vamos a la recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado, y hasta el siguiente vídeo.